Hey querido developer, espero que estés muy bien, bienvenido al canal Daniel Suárez Dev así que este 2021 quiero que esté cargado de fuerza, energía, metas, con mucha esperanza porque vamos a seguir avanzando, pero me he dado cuenta y a raíz de sus comentarios que gracias por hacerme comentarios, me he dado cuenta que necesitamos aprender un poco más de Visual Studio así que déjame un momento, yo voy aquí a mostrar bien mi Visual Studio voy a decirle que es lo que tengo, pero que es Visual Studio no me voy a demorar, voy a tratar de que este video sea muy corto pero muy, muy, muy fascinante así que, ¿qué es Visual Studio? Visual Studio es un editor de código donde nosotros vamos a hacer la mayoría de cosas fascinantes en nuestro día a día ¿Cómo descargo Visual Studio? Bueno, muy sencillo, voy a mostrarles aquí mi página web y acá voy a ir a descargar descargar Visual Studio es muy sencillo te metes acá, buscas así Microsoft Visual Studio Code descarga para Windows si tienes Mac o si tienes Linux le das siguiente, siguiente y eso es todo eso es todo después nos abre algo así nos da la bienvenida aquí podemos déjame yo, yo subo esto espérame, espérame, dame un momento porfa subimos un poco más esto para que ustedes puedan verlo voy a mostrarles desde abajo a ver, aquí abajo nos da para poder enlazarlo yo lo tengo enlazado con mi GitHub ¿por qué es importante hacerlo esto? tú le das acá en el perfil y lo enlazas con el GitHub para que más adelante tú puedas ejecutar la terminal puedes ejecutar y desde acá puedes hacer líneas de comandos eso es lo importante acá tenemos algunas configuraciones y esas son déjame yo acerco acerco esto y esas son mis configuraciones que yo tengo entonces tenemos eso es un editor JSON tengo la letra tamaño 14 tengo algunas cosas supremamente importantes el tab size es para que nos cuente espacios acá nos cuente los espacios también tenemos algunos temas que yo voy instalando tengo mi email y los temas que yo instalo y cositas así esto va quedando acá esta es mi configuración algo muy sencillo algo muy normal tú lo abres y esto lo tengo lo descargué hace poco porque el computador es nuevo pero también te quiero mostrar que si tú vas a esta parte en la sección de temas a ver si lo puedo agrandar y voy a poner yo tengo Windows Subsystem for Linux así que voy a mostrarle acá todo lo que está instalado ¿cuáles son los plugins que yo tengo y que yo recomiendo? yo voy a cerrar esto acá el primero que tengo acá se llama Auto Close Tag esto nos va a ayudar de una manera increíble que si lo vemos aquí nos va a ayudar a dar nos va a dar más poderes para que podamos dar los tags yo escribo HTML me hace el final voy ahí lo está dando en el video también tengo un tema ese es un tema con varios colores que me gusta si lo quieren instalar me estaban preguntando también tengo otro tema que se llama Bracket Pire Colorize esto es para el JavaScript nos da unos buenos colores al JavaScript y que lo importante eso es lo que me gusta de JavaScript que me marca con colores vivos acá lo podemos ver con colores vivos nuestro JavaScript es más de gusto acá tenemos Material Icons para las carpetas carpetas que creamos acá esto nos va a ir poniendo el icono a mí me gusta mucho manejar por icono tema que tengo actualmente Outroom se llama así me encanta todo lo que es morado cositas así colores vivos pero como morado como naranja violeta fucsia acá bueno esto es algo para el Windows subsistión for Linux tengo otro tema Visual Code Icons también acá tú lo puedes ver y también te marca las carpetas muy bonito también también tengo Babel Babel JavaScript para que todo código nuevo de JavaScript me lo pueda renderizar para navegadores nuevos también tengo algo llamado Code Runner que hace esto esto es un plugin muy 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 bonito muy importante que pero es cuando tú ya vas avanzando si tú quieres ejecutar código ahí mismo en el Visual Studio Code lo puede hacer acá podemos ver el video que uno selecciona le da clic derecho y lo ejecuta esto es lo que hace Code Stream esto es algo muy importante lo estoy estudiando lo estoy me estoy empapando porque esto ha sido el boom últimamente y esto es que nos agiliza todo lo que tiene que ver con GitHub algunas tareas incluso creo que se puede también conectar con Slack se puede conectar con varias con el correo y sin necesidad todo aquí en nuestro Code también tengo esto que se llama Color Highlight que cada vez que yo pongo un color me dice me lo marca me lo colorea muy bonito Slim no puede faltar Slim en tu Visual Studio esto que hace te marca algunos errores te lo resalto y te ayuda tengo también otro importante acá Live Server para que podamos ver me abrió esto Live Server para que podamos ver los cambios nada más yo le voy a guardar a mi Visual Studio Code y inmediatamente lo tengo acá tengo otro tema Nebula esos son más de gustos tengo Polacode en donde tomo pantallazos de mi código y los puedo compartir y otro importante ya voy a terminar otro importante se llama Preti esto nos formatea nuestro código los espacios los que no están los que están mal indexados si tenemos un código así todo espagueti todo mal esto nos va a facilitar la vida y para terminar tengo Trailing Space que quiere nos marca en rojo los espacios que tenemos innecesarios en nuestro código que nos dice hey tiene un código innecesario borran yo soy muy fans a tener todo bien 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 organizadito esta es la primera parte de Visual Studio Code de plugins importantes que debes tener en tu code si quieres más videos de que más podemos hacer que podemos hacer por aquí explorar esto si digamos a varios likes varios comentarios y si ustedes me lo piden seguimos haciendo más cosas seguimos experimentando otras opciones solo quería hacer un video rápido dándote algunos plugins que te van a dar los poderes para que puedas empezar chao chao